Hola, ¿qué tal amigos? Soy Junior Mungis, esto es F-Radio. Un verdadero dolor de cabeza. Un verdadero dolor de cabeza ha resultado ser la vaina esta para solicitar la ayuda alimentaria al Departamento de la Familia. Disponible el enlace para solicitar asistencia alimentaria de 119 dólares mensuales para estudiantes. A partir de hoy, los alumnos del sistema público que no son beneficiarios del PAN pueden solicitar el beneficio. Mire, esto ha sido un dolor de cabeza desde tempranas horas de la mañana. Cientos de personas han entrado a esta página que ustedes están viendo en pantalla. Han entrado a esta página que ustedes están viendo en pantalla y no han podido hacer nada porque simple y llanamente el sistema está colapsado. Vamos a hacer una prueba aquí. Nosotros vamos a hacer una prueba aquí. Ya le dimos continuar sin crear una cuenta de usuario. Vamos al siguiente paso. Ahí te dice información antes de comenzar. Información antes de comenzar. Entras un número. Vamos a entrar. Vamos a hacer el operativo completo. Vamos a entrar el número 9, una J, un 4, una R, una E y una N. Vamos a ver qué pasa cuando le damos siguiente a esta parte de la página. Y como ustedes ven, no se mueve. Está ahí se queda. Ahí la gente se queda. Pasó a la próxima página. Programas de beneficios. Programas de beneficios. Solicitando por usted. Dice aquí programas de beneficios. Seleccione los programas a los que usted interesa solicitar. Todos los programas de ayudas económicas que sean potencialmente elegibles. Programas de asistencia nutricional. Programas de ayuda temporal a familias necesitadas. Este es el programa. El Low Income Home Energy Assistance Program. El programa de emergencia de comedores escolares. Conocido como el Pandemic Electronic Benefit Transfer. Este es el programa. El PEBT. Programa de emergencia de comedores escolares. Conocido como Pandemic Electronic Benefit Transfer. Este proporciona a los hogares con personas que participan de comedores escolares un reembolso de comida. Para o por los días en que las escuelas estuvieron cerradas. Vamos a ver aquí en esta otra parte solicitando, solicitando por usted. Solicitando por usted. Vamos a ver facilitador. ¿Cuál facilitador? Vamos a ver la siguiente, el siguiente paso. Aquí como que ahora está moviéndose más rápido. Esta tarde había estado bien lento. Bien, bien lento. Este programa. Y es que como se anunció desde el fin de semana, más bien desde la semana pasada se anunció, las personas estaban todas tratando de entrar. Y es que la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la familia CEF habilitó este portal para solicitar la asistencia alimentaria de 119 dólares para los estudiantes de escuelas públicas y privadas que participan del programa de comedores escolares. Hasta ahí vamos bien. Los alumnos de escuelas públicas que no son participantes del PAN pueden completar a partir de hoy la solicitud, que es la que estamos viendo. Es esta solicitud que estamos viendo aquí. A duras penas pasó a esta parte, al 12% de la solicitud. A duras penas. Esta tarde se estaba quedando patinando el loading, loading en aquella primera parte que ustedes pudieron ver. Los alumnos de las escuelas públicas que no son participantes del PAN pueden completar en esta página. Los estudiantes de escuelas privadas y organizaciones sin fines de lucro, que también participan del programa de comedores escolares, lo podrán solicitar a partir de este viernes 26. Este es el enlace que nosotros tocamos. Esta es la página en la que nosotros habíamos entrado. Luego de entrar a la página web, dice la administración de ASEF, dice que debes entrar a acef.pr.gov-cibif y aceptar los términos y condiciones. Debes seleccionar el programa de emergencia de comedores escolares para llenar la solicitud. Cuando la solicitud sea aprobada, al beneficiario le llegará una tarjeta del PAN por correo postal. Los estudiantes participantes del programa recibirán los desembolsos según el último dígito de su seguro social. Según se desprende de esta información, los estudiantes recibirán según su seguro social o el seguro social del encargado de la cuenta en la siguiente fecha. Los dígitos del 0 al 2 está pautado para el viernes 19, ya el viernes pasado. Los dígitos del 3 al 5 se están desembolsando el martes 23 mañana. Los del 6 al 7 el 24, mientras que los del 8 al 9 se desembolsan el 9 al 25 de marzo. En la primera emisión, cada estudiante recibirá un pago retroactivo de 833 dólares con 14 centavos, que incluye en el periodo de agosto del 2020 a febrero del 2021, que es el mes en el que estamos en este preciso momento. En la segunda fase, vale la pena recalcar que cada mes subsiguiente los beneficiarios recibirán mensualmente, mediante transferencia electrónica a través de la tarjeta de la familia. Los nuevos solicitantes tendrán una tarjeta con un nuevo diseño, explicó ACCEF en declaraciones escritas la semana pasada. En la segunda fase, que incluye a los estudiantes del sistema público escolar, que no son beneficiarios del programa PAN, inicia el lunes 22 de febrero hoy, con la apertura del portal que ya abrió y ha sido un desastre, mientras la tercera fase es dirigida a estudiantes e instituciones privadas y o sin fines de lucro elegibles que participan del programa de almuerzos escolares del Departamento de Educación, inicia el viernes 26 de febrero. La asistencia de PEBT se puede utilizar para la compra de alimentos no preparados en los más de 3.000 comercios certificados por el programa de asistencia nutricional PAN alrededor de toda la isla, según anunció la propia agencia. También puede usarlos en mercados familiares. Cada desembolso mensual puede ser utilizado hasta por un periodo de seis meses, por lo que las familias no tienen que hacer uso total de la asistencia en un solo mes. Señoras y señores, un desastre total. A duras penas pasó a esta parte, a esta parte que ustedes están viendo aquí. A duras penas pasó a esta parte el programa, el sistema. Y ustedes ven, llenar toda esta información. Les deseo suerte, que la van a necesitar. Les deseo mucha suerte y que puedan lograr acceder a esos beneficios. Usted que no está siendo beneficiario de los fondos del programa de asistencia nutricional PAN. Este es Efe Radio, radio, en tu red social. Con el auspicio de Taller Caravaggio 222-4120 en Yauco. La Nueva Reina Bakery 25 de Julio 437-0244. El desvío número 1 en Yauco 856-2215. Café Bakery en Yauco 856-8269. El desvío 2 en Lajas 827-842-22. M&M Auto Service en Yauco 267-3136. Y Gemeros Auto Park 913-0000. M&M Auto Service en Yauco 267-3136. M&M Auto Service en Yauco 267-3136. M&M Auto Service en Yauco 267-3136.